Hicime Esperanza que... ¿Qué pasó con Esperanza? ¿Qué le pasa? Estuve así de decirle la verdad, padre. Está muy bien lo que hiciste. Le hiciste lo que creías correcto en ese momento. Está perfecto. Me parece bárbaro. No sé, padre. Si se ve. No sabía cómo se puso. Ay, por favor. No sabe. ¿No para tanto? Sí, se puso muy mal. Muy mal. Y yo no la puedo ver así. Bueno, voy a ver si hablo con ella. Sí, padre. Ayúdeme. Ayúdeme. Hable con ella. Creo que le va a ser bien. ¿Sabés qué? Las demás no te respetan, ¿eh? Te tienen miedo, que es muy diferente. ¿Y sabés a qué lleva eso? Genoveva. A la soledad. Así que pensá lo que estás haciendo. Mirá que notable, ¿no? Que evidentemente sabés bastante de la soledad. Bueno, tengo entendido que tu madre te dejó sola, que tu propia madre no te quiso. Esperanza. Esperanza. Genoveva. A mí no me importa qué pasa entre ustedes. Míreme cuando le hablo. Usted no le puede decir semejante aberración a Esperanza. Padre, menos mal que nos encontramos. ¿Qué pasó? Eh, que Esperanza no aparece, padre. No. ¿Cómo que no aparece? La buscamos por todos lados, pero nada. Puro disgusto. ¿Dónde está, padre? Por favor, ¿dónde está? Yo, perdón. Yo sé dónde está, Esperanza. ¿Cómo? Che, escúchame, loca. Por ahí te pintás buena onda, por ahí te recalentás, pero yo hice lo que yo pensé que tenía que hacer. ¿Qué hiciste? Eh, eh... Esto hizo. ¿Vos me estás...? ¿Me estás jodiendo, Gilda? ¿Qué tenés un megáfono en la boca, flaca? ¿Qué te pedís? Por favor, no se peleen, por favor, chicas. Ay, pero yo no te enojés, porque él estaba re preocupado. Yo no, que no puedo creerlo, flaca. Es lo único que te pedís. Ay. Esperanza. Se enojó. Eh, ¿nos dejas solos o si hablo con ella? Ah, me estás matando. No, 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 entiendo. Que tienen que... Nosotros en otro momento, o sea... Gracias por avisarme. No. Gracias por todo, Gilda. No. De nada. Bueno. Suerte. Gracias. Ya sé todo. Me contó Clara lo que pasó. ¿Me puedo sentar? Me voy a sentar porque... Abro un poco las piernas. Así que sabe todo. Lo que siento no lo sabe. Nadie sabe cómo me siento. ¿Y no me querés contar? No quiero. Por eso estoy acá. Por eso le había pedido a Gilda lo que le pedí. No quiero hablar, padre. Pero yo estoy acá. Yo quiero escucharte. Me siento... traicionada. ¿Por quién? Por Clara. Por todos. Bueno, por todos no. Por Clara me siento traicionada. ¿Por qué se tiene que meter en mi vida así? Porque te quiere ayudar. ¿Me quiere ayudar? ¿Usted entiende que ya sabía quién es la persona que me tuvo y nunca me lo dijo? Nunca me lo dijo, padre. Bueno, pero te lo estaba por decir. ¿Y desde cuándo lo sabe? Porque no me lo aclaró. ¿Desde cuándo lo sabe? Ahora que están todas riéndose de mí en el convento. Todas hablan de mí a mis espaldas. De mi historia. ¿Cómo que soy una ratita de laboratorio? Que de pronto todos quieren ver como reacción a Esperanza. ¿Qué le pasa a Esperanza? ¿Qué joda? Es mi vida. Dudo que haya hecho eso, Clara. No creo que esté contando esas cosas por ahí. No sé. Si a ella no le importa... cómo me voy a sentir. A mí tampoco me importa cómo se va a sentir ella con lo que digo. A mí me importa. Mucho me importa lo que te pase. Va a estar todo bien. Dale, tranquila. ¿Sí? Tranquila. Toma. Gracias. De nada. Perdón que me pongo así. Y que le hablo mal. Es que... Es este tema. Me debo poner horrible. No te preocupes. No se lo voy a contar a nadie. Yo me pongo horrible. Ay, quiero que te rías. Esa sonrisa linda que tenés. Como siempre. Dale. No, perdón. Ahí no me sale. Es que cada vez que alguien... me nombra a mi... a esta señora... me pongo loca. Porque lo único que hizo por mí fue darme la vida. Nada más. No significa nada para mí. Bueno, la vida es lo más grande que creó Dios. Está bien, pero ¿después qué hacemos? Digo, alguna vez me llamó para preguntarme si necesitaba algo. Si estaba bien. Nunca, padre. Nunca me llamó. Nunca... Cortemos este tema. Por favor, le pido. Porque otra vez me agarra... Cortemos este tema. Cortemos este tema. Pero vamos a... La vida apenas entré. ¿Qué hace? Digamos con otro tema. No, nada que... Dale, sí. No, nada que ver. Vas a cantar. Me vas a acompañar. Yo no voy a cantar nada. Por favor, te lo pido. No voy a cantar. ¿Me vas a sacar solo? Como lo compalo. Problema suyo. Yo no voy a cantar. No da a cantar ahora. ¿Me vas a dejar así, tocando solo? Cantá. Si te hace bien cantar. No, no quiero cantar. Pero si siempre decís que es tu cabla tierra, tu terapia para el alma. Yo la voy a cantar porque usted toca lindo la guitarra. Ponele. No, toca lindo. Bueno, dale. Tengo miedo de perder la dirección No puedo dejar de oír mi corazón Quiero decírtelo y no encuentro palabras Quiero decírtelo Quiero gritártelo Hay algo brutal naciendo entre vos y yo Y me pierdo yo Soy presa de mi confusión Y aunque sangre por la herida Y no te lo diga Me muero por vos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Divina 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 La canción, ¿no? Gracias Gracias, ¿por qué? Por acompañarte tan mal con la guitarra Por acompañarme tan bien con la guitarra Por hacerme cantar Por... Por venir Por todo De verdad no sé qué sería de mi vida Sin usted, padre Café ¿Qué hice yo recién? Esto lo tenés vos Y vos, culi, culi, te corres ¿Cómo, culi, culi? Lo dice a Ruta Me critica No, no pasa nada Este tirado de azúcar que es para vos No me diga doy bruta Pero no soy bruta que es distinto Aparte te amo Y lo sabes Y las cosas que hago es porque te requiero yo Y lo sabes Sois grosa, gracias Soy grosa Soy re grosa Más groso es... Ni siquiera vos Dios Que te trajo al mundo Y tenemos acá Papi, papi, padre Tomás No, está bien Perdón Gracias por... No hay que decir Qué divino Qué divino Amor Bueno, como vio recién estaba Esperanza Sí, padre Bueno, me parece que tiene que ir y hablar con ella ¿O no? Sí Adelante Permiso Ahora no, que no me va Te pido, por favor Esperanza, yo... Vengo a pedirte perdón Listo Ok ¿Te vas a quedar ahí parada? Sí Porque no terminé todavía Yo te perdono Que no me va Y... También tengo que pedirte disculpas Por lo del hábito Bueno, Gilda y yo Si vos me perdonás eso Listo Cuenta saldada Cuenta saldada entonces Mira, Esperanza Vos Lo único Que has visto de mí Es una mujer Realmente enojada Tremenda Y te diría que Permanentemente desagradable Pero Y... Yo quiero que sepas Que yo lucho muchísimo Con esa parte mía Yo tengo un pasado Muy oscuro Muy... Muy tremendo Que trato de superar Pero... Que a veces pasan cosas Donde, bueno Donde me sale Una parte que, bueno Que a mí no me gusta tampoco Pero que no la puedo dominar Bueno Todos tenemos Un pasado duro Siempre parece que Nuestra historia Es la peor de todas Pero no es así A todas nos pasaron cosas Lo importante Es que se hace en el presente ¿No? Lo importante Es modificar eso Porque el resto No se tiene que comer un garrón Porque Tuvimos un pasado duro Es un poquito idílico Lo que decís No sé qué significa eso Lo que te puedo decir Que no veo Es que Yo sé que es difícil Pero trato todos los días De que no me domine El pasado Bueno Está bien Las cuentas están Salgadas entonces Te pido perdón Otra vez Gracias Vamos Vamos Pues Vamos a ver ¡Gracias!